Hola, hola mis binarios favoritos, pues llegamos al video número 25, hoy vamos a ver subconsultas Si tu eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte, regalarme un like para que no te pierdas nada, nada del contenido de Mundo Binario También quiero decirte a ti que si ya seguiste los 25 videos y no tienes dudas, pues ya estás en un nivel básico Es por eso que te tengo una sorpresa, tengo este budget que es para ti, disfrútalo mucho porque ya tienes un conocimiento básico aquí en la plataforma de Management Studio Con SQL Server, ok, de Microsoft, recuerden que este curso está inspirado totalmente en la certificación oficial de Microsoft Si tu eres nuevo por aquí y si realmente estás aprendiendo conmigo, pues suscríbete, suscríbete para que no te pierdas nada, nada del contenido que se está publicando, verdad Vamos al Management Studio y vamos a ver subconsultas Hay tres tipos de, bueno, primero antes quiero explicarles que una subconsulta es una consulta sobre otra consulta No es muy recomendable, ¿por qué? porque esto se puede alentar cuando tenemos muchos datos, entonces puede repercutir en el performance En algunos casos se puede utilizar sí, más no es recomendable Yo aquí les voy a mostrar tres tipos de subconsultas, una donde va en la columna, otra en el join y otra en el web Así que vamos al Management Studio y ya tengo unos queries aquí preparados para ustedes Entonces, de tipo columna, ok, aquí estoy ocupando la base de datos de AdventureWorks y estoy ocupando la tabla de SalesOrder, ok Que le puse un alias que es SOH y para esto, muy bien, estoy obteniendo de SOH estoy obteniendo el SalesOrderID y el OrderDate Creo que hasta ahí no hay ningún problema, voy a incluso comentar esa subconsulta dentro como columna Le voy a dar Execute y vean que no hay nada más que seleccione el SalesOrderID y el OrderDate, ok Pero aquí quiero obtener una subconsulta o estoy haciendo una subconsulta en una columna Esa columna se va a llamar MaxUnitPrice, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo, si se dan cuenta, le estoy dando coma, abro paréntesis y cierro paréntesis ¿Qué va a ir entre esos paréntesis? Pues va a ir otro Select Recuerden que la subconsulta es una consulta sobre otra consulta Y entonces estoy obteniendo aquí el valor máximo del UnitPrice, ¿verdad? De la misma tabla, perdón, aquí es, me equivoqué, este es SalesOrderHeader y este es de SalesOrderDetail Que es con la que hace relación, ¿con qué es lo que hace relación? Con el SalesOrderID, SalesOrderID, si lo vemos aquí en la tabla de SalesOrderDetail Para que lo veamos un poquito más gráfico, ahí estoy desplegando todas sus columnas Aquí tenemos SalesOrderID, SalesOrderID, ¿ok? Que es como se relaciona Muy bien, entonces estoy obteniendo únicamente un dato ¿Cuál? El máximo del UnitPrice por cada OrderID ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto Entonces estoy obteniendo que de la orden de este SalesOrderID El precio máximo en el detalle es esto Y así por cada orden de, en este caso es SalesOrder, cada orden de venta, por así decirlo Y entonces aquí ya estamos haciendo una subconsulta como una columna ¿Ok? Entonces, este es mi primer query, que es mi primer select Y dentro de ese select, maestro por así decirlo Tenemos un, otro, otra consulta que se podría decir que es el query hijo Entonces este es el, el father y este es el child ¿Ok? Pero esto mismo, esto mismo que estoy haciendo aquí Lo podría resolver con este otro query que es el que yo estoy manejando Muy bien, entonces mismamente voy a volver a seleccionar SalesOrderID Así, OrderDate Y aquí le doy el Max ¿Ok? Pero aquí ya no estoy ocupando un subquery Si no estoy haciéndole un InnerJoint totalmente a SalesOrderDetail Y estoy agrupando por OrderID y OrderDate Voy a seleccionarlo y voy a ejecutarlo Para validarlo voy a seleccionar los dos queries Y voy a ver si realmente me están dando el mismo resultado Por ejemplo, de la orden 59, terminación 59 Tengo que el Max Price es, Unit Price es 2039 Tengo los mismos resultados Y así puedo ir validando con cada uno de ellos ¿No? Por ejemplo, la 66 666 Voy a buscarlo aquí Y entonces tiene lo mismo 2146.962 Entonces, ahí está Cómo es que se maneja con un subquery dentro de columna Entonces, tenemos esta opción que sirve adecuadamente Pero, si queremos optimizarlo Pues, tenemos esta opción Hay veces que yo recomiendo Y me pasó en esta semana En estos días Que yo implementé un subquery Y me estaba alentando muchísimo Muchísimo el ResultSet de producción Entonces, imagínense Me estaba alentando casi un minuto Por hacer un subquery en producción Entonces, yo cuando lo vi Y lo solucioné con un InnerJoint Me quedé así como impactado Por haber implementado eso Pero en su momento yo creo que Fue útil Pero como fueron creciendo los datos Pues, se tuvo que hacer la modificación Se identificó el problema Y se solucionó Este es como tipo Column No es recomendable Las subconsultas Sin embargo, si el BusinessLogic Se los está pidiendo Y no hay alguna otra solución técnica Pues, no hay que de otra Más que ocupar la subconsulta Ok, esa es la subconsulta Por parte de Column Tenemos el que es de tipo Joint ¿Verdad? El de tipo Joint Lo que vamos a hacer Es que aquí ya no vamos a tener La subconsulta como columna Sino ahora Lo vamos a tener dentro del Joint Por ejemplo, aquí estoy haciendo Una consulta a Human Resources De Employee De la tabla Employee Y le estoy haciendo Un Inner Joint ¿A qué tabla? A Human Resources Employee A la misma tabla ¿Verdad? Si yo ejecuto Incluso puedo ejecutar Esta misma columna Voy a darle Execute Muy bien Y entonces me está diciendo ¿Cuál es el Average Por cada puesto? O sea, por ejemplo El Accounted El Average Vacation Es de 58 días Quiero, bueno Vacation Hours Ok Ese es el Average Por hora de vacaciones De cada puesto Por así decirlo Ok Y ya que obtengo Ese Average Que de hecho Se está agrupando Por Job Title Se une Fíjense que aquí Yo le estoy dando Aquí A esta subconsulta Que también va entre paréntesis Abro y cierro Le estoy dando un alias Que se llama Sub De subconsulta Y entonces estoy diciendo Ok Pues únelo Contra esta tabla Que es E1 Ok Contra E1 Vas a decirle Aquí está Job Title Con Job Title Ok E1 es mi tabla Esta la De Employee Y la de Sub Que es este ResultSet Este ResultSet Ese Únelo Igual con Job Title Para obtener El Average Y aparte Dale un Where Ok Donde E1 Vacation Hours Sea mayor A Lo que me está calculando Me está obteniendo Este ResultSet Entonces voy a obtener Que puestos O más bien En este caso Que usuario Está obteniendo Más De lo que Viene siendo El Average Ok En este caso Pues son Estos registros ¿No? Que son 122 personas Por así decirlo Que están obteniendo Más Del Average Por ejemplo Aquí El Accounted Con este Se puede decir Que es Mike O Janet O Brian Brian Ok Están obteniendo Más De lo que Vienen Consumiendo Otras personas En el mismo puesto Muy bien Entonces ahí está La subconsulta En el Inner Yo esto Yo esto se los dejo En la descripción Del video Para que ustedes Los analicen Si es que no se puede Subir en la descripción Les dejo ahí El enlace O la referencia A donde va a estar En la nube Muy bien Pero esto también Se puede mejorar Entonces Para que no se haga esto El Inner Yo aquí Que más adelante Vamos a ver Los CTS Que son como Pequeños objetos O modulitos Que vamos a utilizar En un futuro Y de inmediatamente Es decir Si por aquí Creo el CTE Lo debo consumir Porque Si no Si hago otra consulta Donde no lo ocupe Y luego otra más Me va a decir Que ya no existe Eso lo vamos a ver Más adelante Pero entonces Este mismo query Se soluciona Con esto Entonces voy a obtener Si se dan cuenta Este mismo query Lo estoy copiando aquí Ok Y le estoy dando La estructura De un CTE Yo en la descripción Les dejo la referencia Por si quieren estudiar Un poquito más De los CTE Ok Si yo lo ejecuto Le voy a dar Execute Ahí están Los mismos registros Ok El puesto Y su average Muy bien Y lo estoy agrupando Entonces Vengo aquí Y en vez de Colocar aquí El inner joint Si se acuerdan Aquí Le puse La subconsulta Pues Le doy el joint Contra Mi CTE Que se llama CTE Guión bajo Vacation AVG De average Ok Lo estoy uniendo igual Si se dan cuenta Esto mismo Es lo mismo Que tengo aquí Aquí le llame Sub Aquí le llamo CTE Porque ya es un CTE Verdad Y misma condición Y mismo Order by Ok Le voy a dar Select Bueno Le voy a seleccionar Para ejecutar esto Debo obviamente Debo seleccionar Mi CTE Completo Le doy Execute Y ese mismo Result set Que lo voy a validar Voy a seleccionar Nuevamente Todo Mis dos Result set O bueno Más bien Mis dos Queries Uno que contiene La subconsulta Y otro El CTE Al final Me deben dar Los mismos resultados Se está ejecutando Y aquí Por ejemplo El 248 Que es Mike Los valores es 59 y 58 59 y 58 El 247 Es 64 63 Ok Y aquí es 64 63 Es el mismo Result set Diferente manera De resolverlo Ok Aquí está con Subconsulta En el Join Y aquí está Con CTE Que es la mejor Manera de implementarlo A mi parecer Muy bien Aquí en la parte Del where También tenemos O podemos Hacer una subconsulta ¿Verdad? Aquí no lo tenemos Ni como columna Ni como inner join Aquí lo tenemos Dentro De un where ¿Qué estamos haciendo? Estamos obteniendo Sales order Header Y sales order Details Ok De aquí Bueno aquí no está Detail Si aquí está Detail Que es el El join Se está haciendo Completamente Transparente El inner join Estamos obteniendo El header El detail Y vamos a decir Ok Vamos a incluso A ejecutar únicamente Esto Y nos está mostrando El header Con todos los detalles Ok Pero de esta orden O de estas Results Solo queremos saber Productos Donde el make flag Sea igual a uno Vamos a ejecutar Este Que es el subquery O la subconsulta Y es decir Solo estos productos Tienen marcado El make flag En uno ¿Cómo podemos validar eso? Porque podemos Darle aquí Coma Y le vamos a dar Make flag Muy bien Voy a cerrar Corchete Y voy a Seleccionar Únicamente Mi query Para que no me dé error Y efectivamente Solo me está mostrando Productos Que el make flag Sea igual a uno Ok Para validar Que si tengo Otros tipos de datos Por ejemplo Aquí ¿Cuántos registros son? 239 Si le quito ese query Van a ser Van a aumentar A 504 Entonces si está filtrando Correctamente Muy bien Entonces Ya que tengo Este subquery Algo súper importante También Cuando se hacen Subconsultas Solo puedo Regresar Un valor Una columna Porque ¿Qué pasa? Ahorita lo vamos a hacer Vamos a causar ese error Para que ustedes También estén Conscientes de eso Entonces Voy a seleccionarlo ¿Verdad? Y voy a decirle Vas a obtener Voy a hacer ese where Bueno ese select Sin el where Y me va a obtener Pues esta cantidad De registros Que son 121.317 Que es todo Todo mi landscape De header Con details Pero ok Solo quiero productos Aquí por eso Le estoy diciendo Que el sales order details Donde product ID Sea igual A solo lo de Make flag Ok Esto lo estoy obteniendo De la tabla de product Que esto Si ustedes Bien pusieron atención Se puede solucionar aquí Haciéndole un inner ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver Voy a ejecutarlo Execute Y ahí están Ahí están Todos los sales order De hecho se redujo Son 55.743 registros Ok Donde el make flag Sea nada más Este 1 Ok Estoy obteniendo Pues ahí Algunas otras cantidades Aquí algo bien importante Aquí como no le estoy dando El inner A production Y a product No puedo hacer uso En la columna Ok Eso únicamente Si lo tengo acá en el inner Ahora que pasa Si yo aquí por error Le doy Make flag Me va a mostrar error ¿Por qué? Porque únicamente Cuando hago subqueries Necesito seleccionar Una sola columna Si no me va a mostrar El siguiente error Vamos a dejar ejecutarle Y dice que Bueno la expresión No puede obtener O no puede regresar Más listas en un subquery ¿No? Entonces por eso Solo necesito regresar Aquí contra product ID Pues necesito regresarle El product ID ¿Cómo solucionar esto? O más bien ¿Cuál sería la segunda opción? Pues ya lo había dicho El inner Esto que lo estoy haciendo Con where Y aparte le estoy dando Un in Pues le Aquí lo estoy haciendo Con un inner Y únicamente Uno Mi 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 order Detailed Con mi Tabla product Donde make flag Sea igual a uno Ok Voy a seleccionar Los dos Y vamos a comparar Algún resultado Por ejemplo Este Bueno Nada más por la cantidad De registros Vamos a ver 55,743 El primer query Y el segundo Debe ser la misma cantidad 55,743 Los datos no deben cambiar Entonces tenemos tres tipos De subconsultas De donde aplicarlas Está aplicarlas En el join En el where O como column Ok Espero que les haya quedado Clarísimo Este tema es algo Ya que me habían pedido Entonces pues aquí está Espero que haya cubierto Sus expectativas Y ahí les dejo más En la descripción Del video No se te olvide Suscribirte Y muchas gracias Por verme Cuídate mucho Bye bye Chau Gracias.